A ti te entrego mi love, my girl no diga que no Tú sabes que soy diferente, no hagas caso a lo que diga la gente Y a ti te entrego mi love, my girl no diga que no Tú sabes que soy diferente, no hagas caso a lo que diga la gente Sabes que soy un OG, estoy puesto pa' la situación No me juzgues por la vida que me tocó, la calle está caliente Mami no te saco de mi mente, un delincuente y me robaste el corazón En tu mirada lo vi, conocí mi cicatriz, de la película tú eres mi actriz Esto fue que hablan pero no lo vi, no lo vi En tu mirada lo vi, conocí mi cicatriz, de la película tú eres mi actriz Esto fue que hablan pero yo no lo vi My girl no diga que no, perdón si se terminó No se perdona una traición, ya no hay sonrisa en mi balcón A ti te entrego mi love, my girl no diga que no Tú sabes que soy diferente, no hagas caso a lo que diga la gente Vamos a olvidar tu voz, si no me gusta perder, vamos a encontrarnos el tiempo nunca pa' retroceder No ha cambiado, sigo siendo el mismo siempre, me enamoreado, no sé cómo aceptar ese papel No hubo pa' Roma y termino siendo al revés, un amor de papel En déjà vu tu nombre es un círculo vicioso, no importa lo lujo y la forma cuando me acuerdo de tu rostro Uno menos record más Este es el sonido de M.T.J. 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 M.T.J.